Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro canal de Siendo Diferente, yo soy Marisol. Hoy vamos a estar haciendo una tarjeta que es en forma de caja, que está muy muy bonita y es un detalle muy bonito para regalar, así que empecemos. Empezaremos con un papel de cartulina de 60 por 30 centímetros. La dividiremos en cuadros de 10 por 10 centímetros. Trazaremos las líneas para poder doblar bien los lados. De igual manera, doblaremos este lado. Recortaremos las líneas de este lado. Y de este lado también. Trazaremos estas líneas también para poder doblar con facilidad. Usaremos 6 cuadrados de 9 por 9 centímetros y solo 5 pegaremos en estos cuadros. El otro cuadrado lo doblaremos así para poder dibujar un corazón de esta manera. Después lo recortaremos y lo pegaremos en este cuadrado. Con un cuadrado de 8 centímetros por 8 centímetros haremos lo mismo. Lo doblamos y dibujamos un corazón y lo recortamos y hacemos 3 corazones más. Les ponemos pegamento solamente a la mitad y los pegaremos del lado para que nos quede así. Con un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros haremos un corazón como lo hemos hecho para que nos sirva de molde en las cuatro esquinas. Y ahora decoraremos los cuadros. En los de en medio pondremos te amo y en los otros puedes poner fotos si quieres. En este caso voy a poner estos dibujos y los estaré compartiendo en la descripción por si los quieres usar. Para hacer las letras primero lo voy a hacer con lápiz para poder borrar si se necesita después lo trazaremos con marcador negro. pegaremos los dibujos con un cuadrado de 9 centímetros por 9 centímetros dibujaremos un corazón y trazamos 3 corazones más los cuales pegaremos en las esquinas. Ahora podemos decorar los demás cuadrados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Para terminar, podemos hacerle un moño de listón. Gracias por ver el video. Y de esta manera es como se mira. Y hasta aquí el video por hoy. De verdad que está súper, súper bonita. Espero les haya gustado. Estoy segura que a cualquiera que se los regale les va a gustar. Y si les gustó, por favor, regálenos un like. Y si no se han suscrito a nuestro canal y quieren seguir viendo videos como estos, por favor, suscríbanse. Y nos miramos hasta en el próximo video. Bye.